Rafa, Rafael Borges. Rafael Borges García es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Él es el coordinador del Laboratorio de Modelización Ambiental del Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente en dicha escuela. Desde el año 2000 trabaja en el campo de calidad del aire, incluyendo el desarrollo y adaptación de inventarios y proyecciones de emisiones, aunque su actividad profesional y investigadora, por supuesto, se ha centrado en la modelización de la calidad del aire mediante técnicas numéricas de distinto tipo. Actualmente es el investigador principal del proyecto Tecnaire, financiado por la Comunidad de Madrid y que tiene como objetivo fundamental el desarrollo de tecnologías capaces de evaluar y simular la calidad del aire en entornos urbanos. Muchas gracias, Rafa, por venir hoy aquí a contarnos esta parte tan importante del trabajo dentro del photo-scaling. Muchas gracias a vosotros y gracias a todo el mundo. Buenos días. Bueno, pues nada, muy brevemente vamos a contar un poco cuál es nuestra participación en el proyecto y cuál es el estado actual. Bueno, primero me van a permitir una pequeña presentación de quiénes somos, ¿no?, un poco para dar el contexto. Luego, concretamente, cuál es nuestro rol en el photo-scaling y discutir un pelín los primeros resultados muy preliminares. Como vamos a ver, son resultados que ni siquiera son resultados, porque, digamos, es una actividad que no estaba ni siquiera inicialmente prevista, ¿no?, sino son cosas que van surgiendo en el momento en que implementas las acciones, ¿no?, y finalmente, pues apuntar cuáles podrían ser los siguientes pasos. Bueno, en relación a la UPM, pues es una universidad, digamos, la universidad politécnica más grande y más antigua de España. Realmente, técnicamente, se formó en el 71, pero, bueno, es una universidad sintética que aglutina centros que llevan operando desde el siglo XIX. Ahora mismo tenemos 18 escuelas y 17 centros de investigación, con un montón de titulaciones de grado y máster que cubren absolutamente todos los campos de la ingeniería y la arquitectura. Tenemos más de 40.000 alumnos y del orden de 5.000 empleados entre administración, profesorado, etcétera, y 200 grupos de investigación reconocidos. Pues, concretamente, dentro de esto, nuestro grupo se ubica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que, como decías, lleva operando desde 1845. Nosotros tenemos un volumen importante. Tenemos entre estudiantes de grado, de másteres, de intercambio, pues del orden de 4.000 estudiantes, un staff de 300 profesores y más de 600 investigadores. La escuela tiene actividad en muchísimos campos de actividad, desde, pues, por supuesto, la energía nuclear, todo lo que es ingeniería mecánica, robótica, control, electrónica, medioambiente, química, absolutamente todo, ¿no? Y hay bastante actividad. Tenemos más de, anualmente, pues, más de 300, 400 proyectos de investigación, tanto públicos como privados, ¿no? Ahí es donde está nuestro grupo de investigación, que es el Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales, que está reconocido en 2005, cuando se instaura esta figura de los grupos de investigación. Y, bueno, pues, tenemos un poco actividad. Estamos encuadrados en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y en Medio Ambiente. Pues, estamos en la parte de Medio Ambiente y tenemos actividad en temas de aguas, en gestión de residuos, energía. Y, digamos, la línea que más toca este proyecto es la de calidad del aire, que, aunque el grupo esté reconocido en 2005, pues, algunos componentes del grupo llevan trabajando en esto desde 1979, ¿no? Pues, un poco, como ha comentado, modelos de emisión y proyecciones, sobre todo, simulaciones de calidad del aire, mucho tema de evaluación de planes y programas, políticas, simulación, fundamentalmente. Aunque también hacemos alguna cosa en línea de caracterización de la contaminación atmosférica. Bueno, y más concretamente ya, metiéndonos en lo que es el photoscaling, pues, un poco ya se ha comentado. Esto sería, digamos, la visión general de cómo funciona el proyecto, cuáles son las distintas actividades y qué relaciones existen. En un proyecto como este, especialmente con tan pocos socios, solamente somos tres, pues, básicamente estás involucrado en todo. Pero, evidentemente, tiene responsabilidades distintas, ¿no? Entonces, en lo que a nosotros respecta, como esta es la planificación que ha mostrado Marta anteriormente, es un proyecto largo. Nosotros, fundamentalmente, nuestra actividad se centra en la actividad B6, ¿vale? Que sería el Modeling of the Photocatalytic Processes Coupled with Environmental Actions. Es una actividad larga que tiene un tiempo de desarrollo muy importante, fundamentalmente porque se nutre de la fase experimental, ¿no? Todas esas plataformas que ha presentado Marta, pues, eso, van a estar generando información durante un periodo de dos años, ¿no? Y con ese material es con el que se trabaja para obtener estas herramientas de cuantificación. Bien, entonces, concretamente, esta actividad, que la podríamos traducir como modelización del proceso fotocatalítico y los efectos medioambientales o qué incidencia tienen, ¿cuál es el objetivo final? Bueno, pues, el objetivo final es entender cómo funciona esto, en una palabra, ¿no? Entonces, básicamente, obtener algoritmos que permitan describir el comportamiento de los distintos materiales bajo condiciones reales, ¿no? Por supuestísimo, enfocado sobre todo al principal contaminante, que sería cómo es capaz de reducir la concentración de NO2, que es un contaminante regulado que, pues, como cualquier gran ciudad europea, Madrid tiene serios problemas para cumplir los estándares legales y ha llamado mucho la atención, digamos, de las políticas y los planes por esa cuestión de esa necesidad de cumplir con los estándares legales. Y también, un poco, el proyecto también, la parte quizá más novedosa sea también evaluar qué posibles efectos secundarios pueda tener, ¿no? Desde el punto de vista de que se ha apuntado, o sea, algunos investigadores sugieren que podría tener cierta influencia en la generación de aerosoles o, bueno, pues, un efecto indirecto en el ozono o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, conceptualmente, en la propuesta al menos, planteamos esta etapa o esta actividad como estructurada en dos partes. Como ya se ha apuntado, la complejidad de esto es un reto importante porque tenemos muchísimas variables que están influyendo en el proceso y es muy difícil separarlas y es muy difícil identificar exactamente cómo funcionan unas con otras. Entonces, nosotros hemos planteado esto en dos etapas. Primero, una etapa, digamos, de tipo estocástica, un análisis estadístico, donde vamos a jugar con toda esta gran cantidad de datos que estamos recogiendo para intentar encontrar patrones, para intentar encontrar relaciones, ¿no? En algunos casos, más cualitativas que cuantitativas. Y en función de lo que obtengamos en esta primera fase, pues, ya se plantea una segunda etapa, que es, digamos, la elaboración de parametrizaciones o modelos deterministas. Si finalmente determinamos o identificamos qué variables hay que sean relevantes, vamos a intentar buscar qué modelo permite explicarlo o qué analogía podemos establecer con procesos físicos que puedan dominar, como pueda ser la difusión, como pueda ser el depósito, como pueda ser una serie de procesos que nos permitan tener algo cuantificable, un algoritmo, que sea integrable en cualquier herramienta. Véase un modelo de calidad del aire, cosas que se han hecho, pues, un Strix Canyon, un CFD, véase una herramienta de toma de decisiones como esta integrada en el LCA, o sea, algo que nos permita incorporar esa formulación en cualquier herramienta de toma de decisiones, ¿no? Y, como comentaba, para eso nuestra base de trabajo es esencial, es la actividad B4, que es la que está generando la información, en la que está generando los datos, sobre la que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Durante está previsto 24 meses. Bien, entonces, los primeros resultados que les quería comentar, pues, un poco es lo que hemos hecho hasta la fecha. Entonces, las plataformas, como se ha comentado, pues, su construcción ha sido compleja, hay muchísimas cuestiones que luego en la práctica condicionan la implementación de las acciones, y están operativas desde noviembre de 2016, corregidme si me equivoco, estamos recibiendo datos, ¿no? Entonces, hay un aspecto que es muy importante y es que es realmente, realmente es muy difícil monitorizar la concentración de los compuestos de interés en la atmósfera real, ¿no? Y, entonces, esto es determinante porque sin esos datos no tienes con qué trabajar. Entonces, esto, conceptualmente, se había considerado en la propuesta, pero no había una definición formal o detallada de cuál es el procedimiento de esa captura de datos, ¿no? Entonces, esto implicó la necesidad de hacer una etapa previa, ¿no? Una etapa atreve, una fase previa a esas dos que he comentado, que sería un poco cómo vamos a medir, ¿no? ¿Qué tecnología hay que nos permita monitorizar esto? Marta ha comentado que se están utilizando distintas técnicas, ¿vale? Por algo, técnicas de referencia, por ejemplo, para la medición del NO2, pero esas técnicas son complejas, son caras, son lentas y, por lo tanto, tienen muchas limitaciones. Tienen ventajas, que es la precisión, la fiabilidad, pero tienen muchas limitaciones. Entonces, para complementar eso y, sobre todo, poder hacer contrastes, necesitamos algo que nos diese muchos datos, ¿vale? O sea, algo que nos permitiese medir de forma continua, es decir, necesitamos resolución temporal, que nos permitiese medir en varias ubicaciones simultáneamente, sobre todo para poder establecer comparaciones de consin y algo que fuese relativamente barato, pues porque el proyecto tiene un presupuesto, ¿no? Entonces, pues un poco con esas condicionantes y teniendo en cuenta también que este tipo de medición no era ningún objetivo específico de desarrollo del proyecto, ni nos podíamos meter allí a plantear soluciones nuevas, pues un poco vimos cuáles eran las que ofrecía el mercado y luego también vimos que necesitábamos, a raíz de eso, hacer también una metodología para la calibración e interpolación de la señal, cosa que no es para nada trivial, ¿no? Entonces, bueno, pues después de un pequeño análisis, pues entre las soluciones comerciales que existen ahora mismo, pues el proyecto seleccionó unos sensores de tipo electroquímico, de lo que se suele denominar bajo coste, yo les llamaría de relativamente bajo coste, que es decir, evidentemente son mucho más baratos que otras técnicas, pero no terminan de ser súper baratos, ¿no? Con lo cual, tampoco se pueden utilizar masivamente, no tenemos tantas unidades como nos gustaría. Entonces, concretamente seleccionamos un proveedor que es un producto que se llama Acumesh, que son, como digo, estas pirámides que ha mostrado Marta, que lo que tienen en su interior es una serie de… tienen una autonomía muy extendida, unas baterías que duran muchísimo tiempo, y son capaces de procesar en continuo la señal de varios sensores que tienen en el interior, ¿vale?, de los distintos compuestos. Entonces, pues en función de las especificaciones que dan los fabricantes, sobre todo de sensibilidad, el problema de estos dispositivos es que es muy difícil trabajar en rangos de concentración reales, en concentración ambiente, que son muy pequeñas, ¿vale?, son muy pequeñas. Por ejemplo, también esto es un hándicap para ahora determinar la eficiencia de los pavientos fotocatalíticos, porque los ensayos y las normas se hacen con unas concentraciones que no tienen nada que ver con las concentraciones reales que tienes en la calle, que son muchísimo más bajas, ¿no? Entonces, bueno, ponderando coste, ponderando servicio, ponderando precisión, pues no lo decidimos por esta solución. Bien, entonces esto implica que es una tecnología que, bueno, pues se está midiendo, pero tampoco tienes que construir un conocimiento sobre qué fiabilidad tienen estas medidas, cómo tienes que interpretar lo que te dan los instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue un ensayo preliminar con una única unidad a modo de test, para ver si esto efectivamente podría funcionar. Y entonces, con esa unidad hicimos dos ensayos en julio de 2016. Estuvo unas dos semanas midiendo cerca de una de las ubicaciones de la plataforma de aquí, de Arturo Soria, y otra cerca de las instalaciones de Arganda. Entonces, respectivamente, lo que hicimos fue llevar la unidad a compararla con las mediciones que dan las estaciones de la red de vigilancia, respectivamente, del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, a los que quiero agradecerles su ayuda en todo momento. Y, pues básicamente lo que hicimos fue llevar el sensor a esta ubicación, que está aproximadamente unos cuatro o cinco kilómetros y que puede ser más o menos razonable o representativa de las condiciones de la composición química que puede tener la atmósfera en esta zona. Y lo mismo con la estación de Arganda, que esta está más cerquita, esta está a 2,5 kilómetros de donde están instaladas las plataformas. Entonces, con esto lo que hacíamos era medir simultáneamente con el método de referencia, que es un método de quimio-luminiscencia, con un subprocedimiento fiable, con lo que está dando el sensor. Entonces, en esta primera fase, pues vimos, digamos, hicimos un screening y entonces vimos que los dispositivos respondían muy bien, tienen sensores de temperatura y humedad que funcionaban muy bien, ¿vale? Esta señal no hay ningún problema, pero sí veíamos que no era tan evidente los resultados que se obtenían para contaminantes como puedan ser el ozono o el NO2. En algunos casos había incluso problemas serios de acuerdo temporal, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos que no era trivial el asunto de interpretar esta señal y que ya empezábamos a ver que teníamos sensibilidades cruzadas, es decir, los sensores no son muy específicos y pueden responder a distintos contaminantes. Bien, entonces estuvimos jugando con estos datos y propusimos o vimos la viabilidad de hacer un análisis, un proceso de datos en dos etapas, ¿no? Por un lado, lo primero que hacíamos era una regresión lineal múltiple y finalmente a eso le aplicábamos un modelo o un tratamiento estadístico más avanzado, más intensivo, que en ese caso fue una red neuronal. Ahora hablaremos un poquito de esto, ¿vale? Pero digamos, este primer ensayo lo que nos dio fue el marco de decir, vale, ¿cómo vamos a trabajar o cómo pretendemos o cómo proponemos que podamos trabajar con este tipo de datos? Bien, y la segunda fase es ya con cuatro unidades adquiridas a cargo del proyecto, donde ya abordamos una calibración un poquito más detallada, pues un análisis estadístico un poquito más formal, en las cuatro unidades midiendo simultáneamente en la estación de Arturo Soria durante dos semanas y las mismas cuatro unidades midiendo simultáneamente en Arganda del Rey, porque no solamente nos permitiría testar si este procedimiento que estamos proponiendo más o menos funcionaba, sino que también podría indicarnos si teníamos algún problema de intercomparabilidad, si los mismos sensores en distintas unidades funcionan igual o no, ¿vale? Entonces esto lo estuvimos haciendo en las dos ubicaciones. Bien, y sin entrar en mucho detalle, simplemente quiero ilustrar la cuestión, por ejemplo, estos son los resultados que se obtuvieron para el NO2 en Arturo Soria, ¿vale? Aquí vemos cuatro gráficos que pone POD, 1, 2, 3 y 4, son las unidades, son las pirámides estas, los cacharritos y cada uno la señal, ¿vale? En azul es lo que mide el sensor y en negro es lo que mide la estación, que es el método de referencia y que podemos considerar como bueno, aunque tiene su incertidumbre, obviamente. Entonces, en este caso obtuvimos bastante mejores resultados de entrada que en la campaña que habíamos hecho en verano, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con las condiciones meteorológicas, con los niveles de concentración. En este caso, en primavera, el acuerdo ya era bastante razonable. De entrada vemos que las señales se parecen, no necesariamente son iguales en todos los sensores ni iguales en el tiempo, pero ya se parecen bastante, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es la comparación que directamente se hace de aplicar simplemente la comparación del dato observado con el dato de referencia, ¿vale? Y vamos a ver un poco aquí esto que se está mostrando. Son las bandas de confianza, digamos, o bandas de predicción. Entonces, vemos que son bastante distintas para cada sensor y tampoco, digamos, tienen una tendencia general, ¿vale? Es decir, no solamente la amplitud de esas bandas es distinta, sino como vemos, por ejemplo, la pendiente de las rectas de regresión también son bastante distintas, ¿no? Lo que indica ya que cada sensor es un poco, tiene su casuística particular. Y aquí vimos que había un problema evidente de intercomparabilidad, ¿vale? O sea, los mismos equipos exactamente midiendo en las mismas ubicaciones pueden medir del tanto al doble, ¿vale? O sea, tenemos problemas específicos para intentar entender que lo que nos dice esta tecnología, estos sensores hay que entender que su manufactura es por unos procedimientos que es casi imposible garantizar la replicabilidad exacta. Entonces, cada sensor tiene su sensibilidad, cada sensor es especial y cada sensor requiere su tratamiento específico. Entonces, aquí vemos que efectivamente, bueno, pues hay una tendencia general, pero si se ve aquí estas cajas que lo que muestran es la media y distintos percentiles, pues tienen una amplitud bastante grande. Lo que nos está diciendo es que hay mucha variabilidad en las medidas. Bien, como habíamos visto antes, este problema no existe ni para temperatura ni para humedad. La fiabilidad de estas medidas es bastante grande y, como vemos, todos los sensores responden de manera muy, muy, muy similar. Con lo cual, es un dato que en principio se puede trabajar con él. Aquí vemos cómo estas cajas que demuestran o que indican la variabilidad son muy pequeñas, especialmente en el caso de la temperatura. Bien, y como decíamos, en la segunda fase, pues lo que se hace es aplicar estas técnicas avanzadas, ¿vale? Esto es una cosa que yo creo que es interesante, si, vamos, esto es una cosa que se puede revisar, los datos están ahí, podemos introducir cualquier modificación, pero en principio nuestro planteamiento es el siguiente, es vamos a utilizar los variables que está dando el ACUMES y es muy importante señalar que hay que utilizar, no vale con utilizar el NO2, por ejemplo, sino que tenemos que utilizar el NO2, el NO y el ozono como mínimo, porque tienen sensibilidades cruzadas, ¿vale? Entonces, muchas veces la señal es combinada, entonces interesa meter todos los datos. Y eso lo comparamos contra el NO2 de la estación o los distintos contaminantes en cada caso y aplicamos esa regresión, ese modelo de regresión lineal múltiple y con eso, ¿qué conseguimos? Con eso necesitamos, conseguimos un modelo predictivo, pero sobre todo lo interesante es que tenemos errores, tenemos el modelo y tenemos los errores. Esos errores son muy importantes, porque esos errores contienen la información de dónde se equivoca el modelo lineal y por qué. Nosotros no sabemos por qué, pero sí sabemos que se está equivocando en eso. Esa información la podemos aprovechar, meterla en un modelo más sofisticado, que es capaz de aprender de por qué está equivocándose en esas condiciones y de dar un modelo mucho más fiable, ¿vale? Entonces, ahí hay varias técnicas, como comentaremos, ¿no? Pero básicamente, en principio lo que exploramos fueron las redes neuronales, aunque hay otras, ¿no? Bien, y para hacer esto, pues hicimos, digamos, dos sets. Son sistemas que, digamos, son sistemas tipo inteligente que aprenden y, por lo tanto, necesitan un set de entrenamiento. Entonces, seleccionamos un porcentaje de los datos como set de entrenamiento y luego calibramos el resultado contra el resto de datos, ¿vale? No contra los que se había entrenado, sino contra los datos, digamos, desconocidos para el modelo. Entonces, esto sería el resultado de hacer el ajuste lineal múltiple, ¿vale? Y aquí es donde digo que sacamos la ecuación de base y los resultados y las desviaciones y los errores. Y con eso, es con lo que se... bueno, con esto simplemente ya vemos que mejora considerablemente el ajuste inicial, ¿vale? O sea, esto ya es una mejora. Si simplemente nos quedamos en esta fase, ya la señal es mucho más interesante. Ya vemos que estas bandas son muchísimo más estrechas y la dispersión es menor. Es decir, este ajuste ya nos proporciona una ventaja clara sobre el dato en crudo. Pero la gracia es luego aplicar estos otros métodos, ¿vale? Entonces, en este caso testamos la línea amarilla que ven. Esto es el resultado de este ajuste lineal múltiple inicial. Y luego aplicamos tres técnicas que son redes neuronales artificiales, una cosa que se llama Random Forest y otra que se llama Supported Vector Machine, que son sistemas más o menos similares a un análisis de clúster, pero muy iterativo, muy masivo. Y una especie de sistema experto que igualmente es capaz de aplicar, de aprender, digamos, de los errores del modelo e ir corrigiendo, ¿no? Entonces, esto que está mostrando aquí es un poco una incertidumbre extendida que más o menos nos puede decir la fiabilidad de la medida, para que nos entendamos, en relación o en función de la concentración observada, ¿vale? Porque esto también es importante entender que no funciona igual en los distintos rangos de concentración. Entonces, por ejemplo, la línea negra horizontal lo que muestra es la fiabilidad o el error máximo que, según la legislación aplicable de calidad del aire, es exigible a los métodos de referencia. Es decir, lo que tienen que cumplir las estaciones de vigilancia FETEN, ¿no? Entonces, tienen que dar un 15% de error como mucho. Y luego la directiva considera una cosa que le llaman métodos indicativos, que está pensado para mediciones que no sean necesarias tanta precisión. Y en este caso, pues hablaríamos del orden del 30%. Entonces, vemos que los distintos modelos, en general, se pueden llegar a meter en unos límites de incertidumbre razonables, lo que yo entiendo que son razonables. Pero también vemos que cada pod funciona distinto y no responde exactamente igual. Los errores en cada tipo son distintos y no responden exactamente igual a la misma técnica. Lo que nos está diciendo que no podemos proponer o no tenemos por qué proponer un mismo método universal para gestionar todas las señales, sino que podemos ir pod por pod conocidas sus características para intentar tener una medición lo más precisa posible. El resultado final es algo, en mi opinión, bastante decente. Aquí, como vemos, tenemos la serie observada en la negra y la de los colores es la de los cuatro pods. Por ejemplo, en este caso, pues ya vemos que la variabilidad se reduce drásticamente. Entonces, tenemos la señal negra, es la de referencia, y los rojos son la media, más o menos la deviación típica. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, si en el caso este de referencia la media de concentración eran 37,9 microgramos, el ensamble o la media de las mediciones de los cuatro sensores se está dando 40,6, que es un error bastante razonable. Y, sobre todo, más que el error, más que sea más o menos preciso, la gracia es hasta qué punto esas medidas tienen dispersión. En este caso, la deviación típica no llega a 5 microgramos, lo que nos da un coeficiente de variación del 14%, que yo entiendo que ya es un orden de magnitud bastante razonable para entender que estas mediciones son suficientemente buenas, como por lo menos para tener un uso indicativo. Entonces, eso sería, digamos, la principal conclusión, y es que con estas pruebas iniciales que hemos hecho, pensamos que es viable utilizar este tipo de sensores habitualmente llamados de bajo coste para recabar la información necesaria que necesitamos para empezar a trabajar en la acción B6, en las dos ubicaciones del proyecto. Y, pues, digamos, por dar un dato adicional, la incertidumbre que hemos observado está en el orden de magnitud de los métodos indicativos, con lo cual, pues, es algo que mínimamente se puede trabajar con él, ¿no? Importante, es muy importante la labor de calibración, ¿vale?, continua y específica para cada sector. Es decir, este procedimiento hay que ir repitiéndolo, hay que ir refinándolo, porque los sensores, además de tener cada uno sus particularidades, además sus propiedades varían en el tiempo, con lo cual tenemos también que cubrir esa variabilidad temporal, no solo por las condiciones meteorológicas, sino por el propio envejecimiento del material, ¿vale? Y eso en cuanto, digamos, a las conclusiones, es decir, estaríamos en condiciones de empezar a funcionar y empezar a trabajar. En cuanto a siguientes pasos, pues, ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que ya entendemos qué información nos está proporcionando este tipo de sensores y seamos capaces de procesar la señal para tener una medición, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar las correlaciones entre la actividad, el tipo de material, condiciones de uso o condiciones que se le están aplicando a cada una de las plataformas y los factores meteorológicos, es decir, digamos, el grueso del trabajo. Y en este sentido también nos parece fundamental incorporar los avances y hallazgos que hayan tenido otros proyectos live o cualquier otra iniciativa relevante, con lo cual yo creo que este tipo de jornada es esencial para que aprendamos y, sobre todo, construyamos sobre información que ya tienen otros proyectos y que, desde luego, nos puede ser extremadamente útil. Y con eso, pues, nada más. Agradecer su atención y cualquier pregunta que puedan tener.